Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta a través de enlace de noticias, comentándole que me encuentro en las instalaciones de Veolia, donde a mi lado se encuentra el representante de la seccional de Barranca Bermeja, quien nos contará acerca de las denuncias presentadas anteriormente por la comunidad Ciudad del Sol. Luis Fernando, bueno, cuéntanos acerca de estas denuncias que han hecho por parte de la comunidad frente a la poda de estas zonas verdes. Veolia, ¿qué responde al respecto frente a esto? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a la comunidad y a ustedes por venir a tratar de aclarar y dar un poquitico de contexto acerca de la situación. Efectivamente, no solamente ahora, sino hemos recibido un sinnúmero de quejas y de llamados de la comunidad de Ciudad del Sol en relación a los servicios de corte de césped, básicamente se llama así la actividad, corte de césped, en esta comunidad y no solamente en esta comunidad, sino en una comunidad de daña que se llama Terrazas del Puerto. Les voy a contar más o menos qué es lo que sucede. Nosotros estamos haciendo esta actividad dentro de una gran actividad que llama CLUS. Hay varias actividades, una de ellas es el corte de césped. Para nosotros hacer esta actividad en la ciudad de Barranca Bermeja, trazar nuestras rutas y nuestras programaciones, nos basamos en unos inventarios que nos entrega la Alcaldía de Barranca Bermeja en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente. Durante estos próximos seis meses nosotros vamos a hacer unas actividades allá en conjunto con la otra empresa de aseo que opera en Barranca Bermeja, o sea, Biotal. Esto quiere decir que durante unos días vamos a hacer nosotros la limpieza y posteriormente, unos meses más adelante, lo va a hacer Biotal. Pero descuiden que nosotros vamos a hacer la intervención. Ahora, estas son zonas extensas, no son zonas pequeñas, son zonas grandes que requieren unos días para intervención. Gracias, doctor. Esta es la respuesta que va a dar por parte de Veolia frente a las denuncias presentadas con la comunidad Ciudad del Sol y dar claridad frente a este tema. Les informó Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio. Gracias.